Una canción muy graciosa de un compositor fenómeno, la verdad que en su momento de gracia y de jokes comenzó, tomó el lápiz y el papel y comenzó a escribir lo que a continuación dice en la voz de Francia Acevedo y un servidor de ustedes, Tito Contreras, tenemos luego el respaldo gigante de Marcelino Guerra y el número se titula, por delante sí, por detrás no. ¡Ajá! Mucho cuidado Tito. Tito mucho cuidado con eso. ¡Sí señor! Por delante no, pero por detrás, te pasas hablando de mí Por delante no, pero por detrás, tú siempre has hablado de mí Que siempre te quise a ti, por delante, que solo te hice sufrir Por delante no, pero por detrás, tú sigues hablando de mí Habla por delante, que a mí me gusta la verdad Pero si tú quieres que te juegue sucio, sigue hablando de mí por detrás Por delante no, pero por detrás, tú siempre has hablado de mí Pero por detrás Por delante no Pero por detrás Por delante no Pero por detrás Ay, tu vida es una tragedia Por eso no es tan segna Por delante no Pero por detrás Sigue en el ejemplo de la jicoteca Que ella nunca dice nada Por delante no Pero por detrás Oye, habla por delante Que mejor la sinceridad Por delante no Pero por detrás Caballero, tu padre es tu madre Tu verás Tu verás Por delante no Mi señor Tu verás Tu verás Pero por detrás Vaya, vaya, vaya Mira que a mí con cajito Como me dice Que todo bueno Pa' gozar Por delante no Pa' gozar Pero por detrás Que bueno Que bueno Que bueno Cuando se dé Sincero Eso vale Pa' gozar Por delante no Apagalo Por detrás ¡Hey! ¡Sacobre! 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 ¡Habla Irene! ¡Sacobre! ¡Liz co... ¡Sacobre! ¡Sacobre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!